Ciudadanos argentinos, hace 20 años nosotros los venezolanos decíamos Venezuela no es Cuba. Hoy muchos de ustedes dicen Argentina no es Venezuela. Cuidado, estos sistemas totalitarios y criminales tienen un plan común y empiezan igual, van cortando y acorralando todas las expresiones de libertad en las instituciones democráticas. Aquí en Venezuela fueron contra el sistema judicial, depuraron y sacaron a los jueces autónomos y dejaron solos a los que eran incondicionales de la tiranía. Fueron contra los medios de comunicación y persiguieron a los periodistas y hoy en día han impuesto la ley del silencio y la censura. Fueron contra los emprendedores, los empresarios, la propiedad privada, expropiaron, arruinaron, dejaron una sociedad sin capacidad de producir ni siquiera nuestros propios alimentos. Fueron contra los sindicatos, contra las iglesias, contra los partidos, contra la familia. Hoy en día hay más de 6 millones de venezolanos regados por el mundo, huyendo al hambre, la violencia, la miseria que este régimen representa. Por eso esta es la hora del ciudadano y los ciudadanos argentinos están convocando a alzar su voz este lunes 17 a las 16 horas en todas las plazas de Argentina. Porque es la hora de demostrar que hay un país de pie, unido, decidido a defender la libertad, a defender la familia y a defender su país. Ustedes están a tiempo, es hora de actuar y hacerlo con fuerza ya. ¡Gracias!